La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Estás quase a acabar o livro Porquê? Estamos no café E o que é que tem? O que é que tem? O que é? Ou isso que é às nove da manhã? Cada um sabe sim O que é que tem? O que é? O que é? O que é que tem? Não é o teu ídolo dos chames? É o meu ídolo dos chames 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 Então o que eu pretendo neste filme? O conceito... O movimento... Decifra o comportamento Não o embeleza É o meu ídolo dos chames É o meu ídolo dos chames É o meu ídolo dos chames Temer El movimiento decifra el comportamiento, no embleza. El movimiento decifra el comportamiento, no enbleza. 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 El movimiento decifra el comportamiento, 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 enbleza. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy siempre a trabajar. Lo que quiero decir es que tienes siempre mucha cosa para hacer. ¿Y lo que querías que yo fizesse? Quiero que me digas dónde vamos a jantar. Tanto faça, no sé. ¿No sabes? No, no sé. Es igual, me interesa. ¿Estás a gozar de eso? No! No hago idea de dónde vamos. Estoy a cagar. Vamos a una mierda de un restaurante. Acabé ontem a un argumento. ¿Quieres que te conto? No, yo no quiero que te me contes. Quiero que me digas dónde vamos. Tengo que vacío. ¿No vas atender, pues? No. ¿Tú? Sí. No, no, no tengo nada diciendo. Vamos a escutar al final del día. No, no tengo nada diciendo. 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 No, no tengo nada diciendo.